Sí, la verdad son buenas noticias, así que bueno, gracias a la situación epidemiológica que tenemos que de a poco va mejorando y bueno, pudimos abrir actividades que nunca habían comenzado y bueno, y reabrir aquellas actividades que habían comenzado, paramos, volvimos a comenzar y volvimos a parar. Así que bueno, realmente muy contentos, hay muy buenas noticias, así que bueno, a disfrutar todo noviembre seguramente. Ni hablar que esto siempre antes de tomar una decisión se habla con la Secretaría de Salud, eso no hay dudas de eso. Después obviamente que todas las actividades que habilitamos están avaladas por el COE regional y el COE central y muchas actividades de esas que como las reorganizamos las llevamos a cabo en muchos pueblos cercanos, digamos. Nosotros tenemos, como todos, tenemos muy buena comunicación con todos los directores de deporte de otra localidad y bueno, entonces siempre tratamos de ir medianamente todos dentro por el mismo alineamiento para que, bueno, seamos coherentes con lo que hacemos. Obviamente que cada pueblo después tiene su particularidad, pero bueno, en general se le podría decir que todos los pueblos estamos trabajando bastante en conjunto en ese tema. Bueno, todo lo que es relacionado a los deportes de equipo está dentro de los protocolos de preparación física técnica que son entrenamientos individuales, estamos que cada deportista bate en su propio elemento para jugar, no puede compartirlos, obviamente con un distanciamiento social y todas unas cuestiones preventivas, pero todo lo que es volei, hockey, se va a hacer dentro de ese protocolo. Después lo que es taekwondo y boxeo, bueno, ya lo habíamos anteriormente anticipado, digamos, tiene su propio protocolo. Lo que es gimnasia para adultos lo insertamos dentro de lo que son las camionetas recreativas y lo que es parte de bochas, porque vamos a hacer tejo de playa, entonces está relacionado, nos dieron el ok para eso, así que dos días van a hacer camionetas recreativas y uno va a hacer seguramente tejo de playa. Bueno, eso va a depender de la planificación de la profe, pero ese es más o menos el pensamiento y la ideología que tomamos para llevar adelante eso. Después lo que ya trajimos, ya tiene su propio protocolo, entrenamiento funcional, tiene su propio protocolo y bueno, y así cada actividad que se vaya reanudando la podemos ir insertando dentro de estas preparaciones físicas, técnicas, individuales o si hay alguna federación que presenta su propio protocolo y ha evaluado por el CODE central y después por el CODE regional, se aplican esos protocolos. Seguramente en el transcurso de los primeros semanas o segunda semana de noviembre vamos a definir bien, porque también hay una cuestión presupuestaria sobre esto, pero hay muchas intenciones de seguirlas a las actividades, no cortarlas y también conjugar lo que ya es el verano, que se vienen cosas muy interesantes, entonces, a ver, si vamos a brindar una actividad deportiva que no podamos superponer una con otra, entonces la tenemos que pensar bien, la tenemos que planificar, tenemos que ver también el capital humano del área de deportes si quiere seguir trabajando o no. Bueno, son muchas varias a tener en cuenta, pero ya está pensado, hace 15 días que lo venimos ya evaluando, pensando y bueno, no nos queremos apurar en el momento de tomar una decisión, primero por esto de ser organizado y llevar algo realmente de acuerdo a lo que la sociedad necesita y segundo por la situación que vivimos de pandemia, porque hoy te puedo decir una cosa y mañana es otra, entonces tratamos de ser muy precavidos, tratamos de no generar falsas ilusiones que después no podamos cumplir. La idea es seguir, pero no está confirmado y hasta que no esté, no estemos seguros, no lo vamos a confirmar seguramente. Lo que tenemos hoy en concreto es que los deportes en conjunto, las competencias amateur, no van a volver en corto plazo. Si vuelve algo, es profesional y lo vemos con el caso del fútbol. Acá lo que es nosotros, la comunicación que tenemos con la Agencia de Acordo Deporte, con la Federación y con los diferentes directores de Deportes del Pueblo, es como que no es dar un tiempo y no quiero decir algo que no va a suceder, pero a corto plazo las competencias en deporte de conjunto van a ser muy complejas y los eventos deportivos ni hablar. Los profes, felices, ellos tienen muchísimas ganas de trabajar, realmente es lo que la apasiona y por suerte tenemos un capital humano muy importante y muy interesante y muy capaz en el área de deporte, que tiene mucha pasión por lo que hace, agradecerlo públicamente porque son muy, muy, muy activos y muy proactivos. WhatsApp de padres, madres, hermanos que quieren empezar, bueno, los mismos profes, los mismos deportistas, los profes que me comunican a mí que cuando mandan el grupo de WhatsApp que tienen de las diferentes actividades, felices, bueno, que fue gimnasia para adultos, saltan una pierna y realmente dicen que están muy contentos. Y bueno, pero esta alegría nos tiene que dar la libertad de poder hacer algo, pero siempre teniendo esta actitud preventiva, esta actitud de esta conciencia social que la necesitamos para que podamos mantener en el tiempo. Si esto nosotros no vamos a cumplir todos los protocolos, no vamos a hacer caso a estas pequeñas indicaciones que nos dan y esto puede ser que dure muy poco tiempo. Gracias. 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 Gracias.